Bueno, vamos a seguir con la segunda parte del video Para poner en hora lo que es el reloj analógico Vamos a tener que entrar en la opción de arriba Vamos a presionar el botón mode hasta que en la opción de arriba nos aparezca Lo que es, vamos a ver, esto, HZ Cuando ya estamos aquí, presionamos nuevamente el botón forward Unos 5 o 6 segundos hasta que suene Ahí Incluso empieza a titilar, es para que se den cuenta que ya está en la opción Aquí lo único que vamos a hacer es presionar el botón reverse Le mantenemos presionado sin soltar Y empieza a funcionar el reloj Vamos a ponerle a las 7 de la mañana Cuando ya esté, ah, soltamos Bueno, ahora mismo se pasó, ¿no? Si queremos ponerle con 10 Pues vamos presionándole ahí Mira, si presionamos una vez Va avanzando un minuto, un minuto, un minuto Si le mantenemos presionado, pues, avanza más rápido Para que no se pase, pues, le soltamos antes Y le vamos a presionar uno, 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 uno Hasta que sea ya las 7 en punto Las 8 en punto Si ya está puesto en hora, pues, de ser la hora que queremos Le presionamos nuevamente el botón forward Y se queda ya fijada la hora ¿Qué más podemos hacer con este reloj? Pues, si seguimos presionando el botón mode Entramos a la opción en la parte de arriba Siempre miren la parte de arriba STW, esto es el cronómetro, como les dije antes Alarma 1 Aquí para configurar la alarma, pues Presionamos nuevamente el botón forward Hasta que suene el reloj Ahí Y con el botón reverse Vamos subiendo a la hora 5 Presionamos el botón mode Pasamos a los minutos Y ya estaría puesto en hora Le presionamos nuevamente el botón forward Y se queda fijada ya lo que es la alarma Ahora, ¿qué pasa? Si queremos desactivar la alarma Pues entonces vamos a presionar el botón mode A esta opción TMR En esta opción, miren Vamos a presionar el botón forward Ya ¿Esto qué significa? Que cada 5 minutos va a sonar la alarma Si le ponemos en la opción de repetición De igual manera Podemos subir La opción si queremos que suene cada 10 minutos O Bajarle si queremos que suene cada 5 minutos Le damos al botón mode Y aquí nos sale esta flecha ¿Esto qué significa? Una sola flecha significa que va a sonar una vez la alarma Si le presionamos el botón reverse Nos sale una flecha en repetición Esto significa que cada 5 minutos va a sonar la alarma Le damos nuevamente al botón reverse A ver No Vamos a darle al botón mode Y aquí nos sale on y off Bueno, lastimosamente por la aguja de reloj no se ve bien Pero aquí le podemos poner en on para activar la alarma O en off para desactivar Volvemos nuevamente a lo que es la hora Los minutos El encendido y el apagado Pues nada, si ya está puesto esto El temporalizador Pues presionamos nuevamente el botón forward Y listo Para salir de aquí Vamos a darle al botón mode Y ahí Aquí nos puede aparecer dos opciones Nos aparece el mes y el día O solamente el día en inglés como estaba Zoom Que viene a ser lo mismo Cuando ya están estas dos opciones El reloj ya empieza a funcionar normalmente Eso es todo, gracias